1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Yo me mando a la exoría, dame más la colina Yo me mando a la exoría, dame más la colina Yo me mando a la exoría, dame más la colina En la familia tu vida, tu intimidad Yo me de comparte a la que sí, se ha secado a la que sí Yo me mando a la señora, mi familia, asesina Yo me mando a la amiga, a la señora como la hija Yo me mando a la exoría, dame más la colina Yo me mando a la exoría, dame más la colina Yo me mando a la exoría, dame más la colina Yo me mando a la exoría, dame más la colina Yo me mando a la exoría, dame más la colina ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!